Ponga mucha atención a esta información porque a partir de este día 28 de mayo hasta el 7 de junio habrá cambio de rutas para el transporte pesado, es decir, que no podrá circular en la carretera el litoral desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte en La Libertad. Debido al desarrollo del Mundial del Surf, así lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Lo que sucede es que esa es una ruta fiscal. Cuando se habla de una ruta fiscal se está hablando específicamente de las rastras que circulan y de todo el transporte de carga que circula por esa carretera normalmente que es lo que vamos a hacer para evitar el tráfico vehicular y para garantizar una mejor circulación y seguridad vial para todos los turistas y toda la población salvadoreña que quiera ir a las playas de La Libertad por el Mundial del Surf que vamos a desarrollar, todo este vehículo de carga va a transitar por la carretera Panamericana. Herrera sostiene que este tipo de cambio en las rutas también se ha venido implementando en algunos fines de semana debido al flujo vehicular en la zona. Luego que nosotros construimos el proyecto Camino Sur City, algunos fines de semana cambiamos las rutas. ¿Por qué? Porque justamente cuando inauguramos ese proyecto Camino Sur City fueron muchas personas las que estaban visitando el proyecto, incluso las playas de La Libertad y eso generó que el flujo vehicular fuera mucho mayor a lo que se había esperado. Entonces para reducir el tráfico vehicular los fines de semana estábamos haciendo cambios de ruta. En el Mundial de Surf se espera la participación de 200 atletas provenientes de más de 50 países quienes buscan clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Este es un informe de Marcela Rivera.